Yo no sé si voy a entrar, porque además hay mucha gente que también quiere subirse a la Suzuki. Nati Parlavecho, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por recibirnos a esta hora allí en Esquel. Hola, Sergio. Buenas noches. Gracias a vos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me imagino, Nati, cuando se te empezó a ocurrir recorrer la Argentina, básicamente de Ushuaia a la Quiaca, en la Motito, los preparativos, la salida. Recordar eso en estas horas debe volver a emocionarte, ¿o no? Verdad que sí, la verdad que sí. La verdad es que la propuesta de volver a charlar de este viaje, que fue durante el año 2017, duró 14 meses y se trató de recorrer toda la Argentina. Es muy emocionante porque cada momento, cada detalle, cada preparativo es especial, ¿no? Todo lo que implica y representa una vuelta tan larga. Claro. Vos vivías en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, yo vivía en Buenos Aires. Y un viaje de estos significa dejar todo para arrancar y uno no sabe cuándo va a volver. Exactamente. Ese era el plan. La idea era poder vivir de viaje, hacer esa experiencia. Fue un viaje compartido en moto, donde dejamos todo en su momento junto a mi compañero de aquel entonces para hacer ese recorrido por Argentina a bordo de dos motos, de dos motos de 125 cilindradas y sí, fue todo un cambio. Claro. Nati, bueno, arrancaste por Provincia de Buenos Aires. Estamos compartiendo ahora las imágenes de ese verde y te encontraste con algunos lugares que son hermosos, Sepecuen, Sierra de la Ventana. ¿Conocías esos lugares? No, no había tenido la oportunidad de conocerlos. Había realizado apenas algunos viajecitos por Argentina y un poco por Sudamérica, pero de pronto lugares tan cercanos a Buenos Aires y hermosos como Sierra de la Ventana, como Tandil, Epecuen con su historia, ¿no? Y un pueblo que quedó bajo ruinas tras la inundación de la laguna Epecuen. También muchísimos lugares, sí, con muchas historias a lo largo del país y ancho también. Claro. Por lo que veo, en la foto saliste en una época donde hacía algo de calor, ¿verdad? Sí, el plan inicial era poder recorrer Argentina, salir en el verano y llegar a la Patagonia en el verano. Después, una vez que uno sale a viajar sin límites de tiempo y sin fecha de regreso, de pronto todo va cambiando y uno se va adaptando a lo que va presentando el camino. Pero sí salimos en una época de verano como para arrancar los primeros kilómetros de ruta con buen clima y poder ir viendo cómo nos sentíamos también en este viaje. Claro. Bueno, y la idea era parar, disfrutar, vivir en carpa, ¿verdad? Sí. La idea era también ver un poco qué era lo que se presentaba. Tenía muchas herramientas como para ir sustentando el viaje y también buscando un tipo de viaje que permitiera adentrarnos con las personas locales, vivir los lugares desde un lugar más tranquilo, ¿no? Más pausado, recorrer y ver en qué lugares uno podía estar más cómodo, donde se iban presentando distintas oportunidades. Y un poco así también se fue armando el espacio, se fue armando el viaje. Y fuimos llegando a distintos lugares donde tal vez pensábamos quedarnos una noche y de pronto sucedían cosas que te invitaban a quedarte más tiempo. Entonces fue un viaje, fue vivir de viaje y que lo impredecible también fuera moldeando un poco el recorrido. Claro. Bueno, uno supone cuando ve viajes en motos, allí estamos viendo la hermosa Suzuki, uno ve motos grandes, de gran cilindrada para hacer esos, entre 3, 4, 5 personas que van en esas motos impresionantes. Vos tenías esta moto y hubo alguien que te dijo, ¿te vas a animar a llegar? Sí, en verdad era una gran sorpresa para las personas que encontraban la Suzuki 125 tan cargada, ¿no? Y llena de cosas y que venía recorriendo el país por caminos de ripio, metiéndose en distintos terrenos. Y tal vez sí generaba sorpresa, ¿no? De pronto que una moto tan pequeña estuviera acompañándome en ese viaje, pero realmente a su vez también hasta las personas en las motos más grandes y sofisticadas se admiraban, ¿no? De que el deseo de viajar y la fuerza de recorrer iba más allá de la velocidad a la que podíamos manejar, que no superaba los 80 kilómetros. Claro, porque no es una cuestión de llegar antes ni de andar rápido, sino de disfrutar justamente el viaje. Absolutamente, y la moto tiene esa característica de ser completamente parte del espacio e ir a la velocidad del viento y tener todas las sensaciones de la naturaleza en el cuerpo y es muy lindo viajar en moto. Claro. Nati, uno debe tener la sensación que estando en provincia de Buenos Aires estás todavía cerca de tu casa, por más que estés en Sierra de la Ventana o en Carmen de Patagones, pero ya cuando cruzas a Viedma ya es la sensación de la Patagonia, ¿o no? Empieza ya a divisarse, sí, todo lo que es la estepa Patagonia, sobre todo el lado de la Ruta 3, que fue la primera ruta que iniciamos con dirección al sur y sí comienzan a hacerse sentir los vientos, se empieza a ver este desierto patagónico, ¿no?, que se llama, en las rutas. Sí, empieza a mutar todo el paisaje, empieza a cambiar. Mientras te hablo lo puedo recordar, entonces por ahí voy un poco más pausada porque realmente está grabado en mis pupilas, ¿no?, como va cambiando todo el color, el paisaje, la llanura, de pronto los campos de La Pampa y vacas y pastizales verdes y luego las matas patagónicas, ¿no?, y toda la inmensidad, hermoso, hermoso. Totalmente, esa inmensidad que tenés a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, en algunos sectores de la Ruta 3, es un ensueño. Hay mucha gente que eso le asusta y, sin embargo, no sé, a mí me ha pasado de sentirme como en mi mundo, con toda esa relación con una naturaleza, si se quiere, agreste. Sí, absolutamente. Mientras te escuchaba, recordaba el tramo, por ejemplo, que va desde Puerto Madryn a Comodoro Rivadavia, Taleta Olivia, allá entrando a Santa Cruz, donde la referencia era de que, bueno, esa ruta es una ruta muy desolada, muy larga, donde también el viento en la Patagonia era un factor súper importante que también se encargaba de delimitar el viaje, entonces de pronto había que calcular los vientos y demás, ya que tiene fama de ser una ruta que hasta ha volcado camiones de grandes acoplados y de pronto me acuerdo de esa ruta porque fue una ruta con viento a favor, fueron 400 kilómetros a 90 kilómetros por hora y eso mismo, de la desolación absoluta y lo que era manifestando la grandeza de la Patagonia, bueno, los guanacos, la libertad en los animales, los choiques. Sí, la ruta 3 me encantó también, me encantó muchísimo. Porque además la ruta 3 te va llevando cerca del mar y también te interna en lo que es la propia estepa patagónica. Absolutamente, absolutamente, sí. Sí, 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 te acompaña sobre todo en la provincia de Chubut, ¿no? Primero, luego en Santa Cruz tengo recuerdos también llegando a Comandante Luis Piedra Buena con el río Santa Cruz al costado, entonces, sí, la Patagonia es una región, me cuesta poner una palabra que pueda destacarla en toda su vastedad, pero es una región maravillosa. Y tenés pirámides, por ejemplo, bueno, todo lo que es la Península Valdés, con una riqueza tremenda y al lado o cerca tenés Trelleu, Rawson, que son totalmente distintos, pero además lo que se puede notar viajando así, Nati, es que te relacionás ya con la gente de otra manera, porque la Patagonia tiene una relación especial con quienes la recorren. Sí, absolutamente, la verdad es que en Patagonia, como en todo el viaje, pero he encontrado muchísimas personas que han sido parte de este sueño, que han abierto las puertas de su casa, compartido un momento, un mate, que realmente se han brindado al viaje, ¿no?, y han compartido desde su lugar un montón de cosas. Y es cierto, y es cierto que reciben a los viajeros con mucho amor, con mucho cariño. La historia de estar en las motos realmente también permitió conocer muchas personas que se vincularon y se identificaron con el viaje. Bueno, en Patagonia es como que también luego se desarrolló el porvenir también de la historia, entonces tengo mucho cariño por este lugar y por esta región, y sí muchos amigos y muchas personas que han sido parte de este viaje, recibiéndonos en sus casas y brindando todo su apoyo incondicional al sueño que estábamos llevando adelante. Ahí te veíamos recién cruzando el ferry desde la Argentina hacia la Argentina, porque tenemos que pasar por otro país para ir a Tierra del Fuego. Y bueno, y tu relación con una isla como Tierra del Fuego, con la nieve, con los bosques, ¿cómo te fue ahí? Así es. Llegar a Tierra del Fuego también fue una gran aventura. Allí visité Chile, Punta Arenas inicialmente, donde también nos han recibido personas hermosas y de pronto, inicialmente, como te contaba, los planes eran recorrer Patagonia en verano y como verás estaba recibiendo la nieve y conociendo por primera vez la nieve en el glaciar marcial en Ushuaia. Claro. Y sí que fue toda una experiencia Ushuaia. Ushuaia fue, y todo lo que fue la isla grande Tierra del Fuego, porque también a Río Grande llegué para el 2 de abril, para la conmemoración de Malvinas, y realmente fue también un momento muy emotivo, donde hay una organización muy grande en la ciudad, que está muy arraigada. Así es. Hacen la vigilia ahí por Malvinas. Exactamente. Tuve la oportunidad de presenciarla y fue un momento también muy emocionante. Y de pronto luego Toluín, que lo llaman el corazón de la isla, también fue un lugar muy hermoso, porque allí se encuentra una panadería muy conocida, ¿no?, donde su dueño recibe a viajeros, a cicloviajeros, a cicloviajeros y también a motoviajeros. Ah, sí, es panadería en la unión. Sí, exactamente. Emilio es una persona muy amorosa, que también a Emilio inicialmente lo conocí en Puerto Madryn, vendiendo empanadas en la playa y al ofrecerle empanadas, que no quiso, sí, nos invitó a su panadería y al llegar a Toluín estaba a la propuesta de visitarlo y conocer ahí su espacio. Y la verdad que fue muy lindo también estar ahí con él. Y luego Ushuaia, donde también nos recibió una persona muy especial, una amiga de nuestro viaje en su casa a través de Couchsurfing, que también es una red social que utilicé mucho para viajar. Y también pudimos disfrutar de Ushuaia durante las Pascuas y conocer que es una ciudad también hermosa. La verdad que sí, Tierra del Fuego es una provincia también maravillosa para recorrer y visitar. Bueno, todo, me cuesta decir uno solo, ¿no? Nati, pero mirá, estamos en el viaje, una cosa son las rutas de provincia de Buenos Aires, otras son las rutas, la ruta 3, por nuestra Patagonia, pero ese camino de Toluín a Ushuaia con esos precipicios y esos lagos, el lago Fañano, el lago Escondido, ese trayecto entre Toluín y Ushuaia en moto debe ser fascinante. Bueno, claro que sí, claro que sí. Bueno, primero remarcarnos eso de que Ushuaia es la única ciudad trasandina que tenemos en nuestro país, entonces de pronto para llegar a ella, justamente este paso que vos mencionás, que es el paso Garibaldi que cruza la cordillera de los Andes, es fabuloso, sí, es imponente, es fantástico. Las curvas, las contracurvas, los precipicios, bueno, también es, o sea, está toda esta parte emocional, por así decirlo, donde uno recuerda los paisajes y la adrenalina misma de estar sobre esa moto, vivir esa aventura, y de pronto, desde luego, toda la tensión que requiere estar manejando en estas rutas, ¿no? Como vos mencionás, donde hay tráfico, donde vas en altura, donde hay muchas curvas, donde puede haber hielo en la calzada, donde puede nevar, o sea, hay un montón de factores súper importantes para tener en cuenta, pero creo que también esto de estar, bueno, viajando tranquilos y al paso, permitió todo, ¿no? La conciencia de estar concentrados en el manejo y a su vez disfrutar, sí, de todos esos paisajes y las paradas que invitan a cada rato para contemplar el lago, contemplar la montaña, sí, unos caminos preciosos. Estás reviviendo y nosotros estamos viviendo por primera vez tu viaje. Vos lo estás reviviendo con una emoción, Nati. Bueno, ahí está la pataya, recorrieron, ese sería, teóricamente, el punto inicial, porque es Ushuaia a la Quiaca el gran sueño de la mayoría de los que se plantean este recorrido. Así que, desde el fin del mundo, ¿cómo siguió el viaje? Una vez llegado a Ushuaia, sí, fue nuevamente planificar el destino hacia el norte, ¿no? Y comenzar a recorrer toda la ruta 40, la mítica ruta 40 también, aprovechando nuestro país vecino, Chile, también tiene tantos lugares hermosos para ofrecer, como puede ser Torres del Paine al sur. Entonces, aprovechando también, en la medida de lo posible, visitar lugares de este país. Pero, principalmente, el objetivo era recorrer la ruta 40 y atravesarla, ¿no? Desde Ushuaia hasta la Quiaca. Y, bueno, ¿y ahí cómo fue? Porque es otro paisaje, ¿no? La ruta 40 no tiene nada que ver con lo que es la 3. No, en absoluto, en absoluto. Lo que es la región cordillerana y todo lo que se ve en la ruta 40, desde la Patagonia hasta el norte, es una ruta tan diversa, tan magnífica, ¿no? Tan grande. De pronto, el recorrido inició en el sur, ¿no? Desde Ushuaia nuevamente, otra vez pasando por Tierra del Fuego, saliendo de Tierra del Fuego a través de Chile, volviendo a cruzar en ferry nuevamente, y luego entrando por lo que sería el Perito Moreno y lo que era conocer el Glacier Perito Moreno desde el Calafate, el Chaltén, que también es un lugar maravilloso, todo lo que es la ruta 40 desde, bueno, desde el sur hasta Neuquén, ¿no? Que luego ya entramos a Mendoza, en toda lo que es la región patagónica. No sé cómo describirse en pocas palabras. Es tremendo. No sé realmente cómo hacerlo, porque es una ruta que creo que, wow, de veras tiene rincones mágicos y es para visitarla una y otra vez, ciudades como Los Antiguos, en Santa Cruz también, Chile Chico del lado de Chile, ¿no? El lado de Buenos Aires que tienen allí, donde se hace la fiesta de la cereza. Luego también un poco de la ruta 40 se ve la estepa patagónica también aún al lado de la montaña, ¿no? También guarda toda esa impronta de inmensidad que tiene, sí, la región patagónica entre sus matas y sus campos, y los guanacos libres corriendo por todos lados. Y nuevamente esa relación entre la estepa, los lagos, bueno, Esquel, que después vamos a hablar un poquito específicamente de Esquel, pero pasaste por Neuquén y luego ya es otro país. Desde Mendoza hacia arriba es otro país, ¿verdad? Realmente que sí, realmente que la diversidad es increíble. Ya en Mendoza, ya saliendo de Neuquén, ¿no? Hay Chosmalal, Malarue, San Rafael, ya iniciando toda esa ruta, de pronto cambia completamente el paisaje, empieza todo a ponerse más seco, empieza todo también a ponerse más, en realidad más, más, no me sale la palabra, ¿no?, que quiero decir, pero como las montañas empieza a ser todo como más marrón, ¿no?, más tierra, sí, cambia completamente el clima también, el clima también se hace sentir. El calor. El calor empieza, cambia, cambia completamente y también empezamos a subir en altura, llegando al norte. Sí, es otro viaje también, realmente. Cada región de Argentina, nada, se destaca, tiene cada una su personalidad y se destaca en sí misma, ¿no? Ahí te vemos en una foto con un cartel que dice Bienvenidos a la Quiaca y estás abriendo los brazos y no te entra más aire en el pecho. Verdad que sí, la verdad es que, wow, casi que me llevo hasta las lágrimas, realmente, lo que estamos conversando, porque es profundamente emocionante revivir este viaje, haber llegado hasta la Quiaca, con todo lo que implicó, con todo lo que sucedió, ya para ese momento tiempo, íbamos ya casi, bueno, más un año de viaje, ¿no?, un viaje, un año recorriendo y andando y llegar hacia el norte, hacia la otra punta, ¿no?, y ver que hay 5.121 kilómetros de Ushuaia y pensar que estaba ahí en Ushuaia. Entonces, sí, todo lo vivido y todo lo recorrido a lo largo de ese viaje no entraba, no entraba en mi cuerpo, ¿no? Nati, un par de preguntitas cortitas. Sí. ¿La motito se la bancaba? La moto lo más, la moto lo más, de lo más, realmente volvería a viajar con la misma moto, realmente los problemas no, no, no han habido problemas, más que una pinchadura, más que un, nada, el mantenimiento básico que se hacía, de pronto dos motos iguales también eran muy ventajosas porque pudo pasar que hayamos perdido una pieza de una, entonces de pronto podía suplantar la otra. Realmente las motos se portaron increíbles. La otra preguntita es, vos algo dijiste, iban viviendo de los productos que vos cocinabas. En realidad el viaje se sustentó de muchas formas. Si bien el presupuesto para realizar este viaje era bajo, no es que había un pozo que estuviera destinado a vivir un año viajando. Sí, la idea era ir haciendo cosas en el camino y la fotografía fue el primer sustento. Adquirí algunos conocimientos de fotografía y fue también parte del medio con el que se fue sustentando este viaje, ya sea que podíamos intercambiar trabajos fotográficos por hospedaje, como también ofrecíamos distintas postales de ese recorrido a voluntad, contándole y compartiendo con la gente de qué modo veníamos viajando. También de pronto el estilo de viaje elegido permitía vivir económicamente, hablando por así decirlo, con muy poco. Imagínate que el promedio mensual de dinero en aquel momento era para dos motos y dos personas de 5.000 pesos. Entonces realmente íbamos viviendo las experiencias desde otro lugar. Sin embargo, siempre que hubo que buscar sustentar este viaje, sí lo hicimos con la fotografía. Y luego la cocina fue también mi hermoso caballito de batalla que me permitió muchísimo, muchísimo hacerlo a lo largo del viaje y también generar recursos para continuar. Claro. Dejame adivinar, el tema de la cocina, el tema de enamorarte de la Patagonia, pasar por Esquel. Algo, algo te hizo un clic, dejaste todo y te fuiste a vivir a Esquel. Algo así, algo así, sí, todo eso que mencionás, está como, sí, se une acá, ¿no? En este lugar en el que estoy ahora, tan hermoso que es Esquel, aquí en Chubut. De pronto llegar a Esquel durante aquel viaje fue justo entrado el invierno prácticamente. Entonces la situación para continuar viajando era un poco tediosa porque, nada, con la ruta, la nieve, era bastante difícil. Y mi primera casita aquí fue un hostel, un hostel llamado Casa del Pueblo, que también es parte de mi emprendimiento de hoy, ¿no? Donde aquí me quedé viviendo ese trámito del invierno durante aquel viaje. Y fue que esto de la cocina, que siempre me gustó, me encanta cocinar, me encanta lo que genera el cocinar, compartir, elaborar algo que otras personas disfruten y todo ese ritual que tiene la comida en sí, se manifestó muchísimo en este lapso de vivir en el hostel porque de pronto éramos una gran familia, cocinábamos, aprendí a hacer panes caseros, aprendí un montón de cosas, bueno, mucho, todo lo que se oye prácticamente también con respecto a sabores lo pude aprender en el hostel. Y entonces fue una oportunidad también para sustentar este viaje a través de la cocina, ¿no? Con distintas cositas que iba cocinando, ya sean los ajores de maitena, pancitos en su momento, budines, lo que fuera saliendo. Y bueno, y luego este viaje continuó y sin embargo ya al salir de Esquel ya sabía que era el lugar donde iba a volver. ¿En serio? Ya de todo lo que faltaba de recorrer Argentina, sí, 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 era una decisión súper tomada, el viaje por Argentina iba a continuar y el recorrido y el sueño de llegar a la Quiaca y de visitar todo el país seguía intacto, pero luego cuando terminó ese viaje el 18 de enero, para principio de febrero ya estaba en Esquel, ya había vuelto un impacto. Sí, un lugar muy hermoso que realmente me abrió un montón de puertas, donde conocí muchísimas personas, muchísimos amigos y bueno y donde hoy estoy desarrollando mi emprendimiento, también sabores del pueblo, nace y es producto de este recorrido. Ahí estamos viendo alguno de los productos, nos está dando un hambre terrible. Nati, no, es impresionante esa fotografía de esa hamburguesa, por ejemplo, productos vegetarianos, también veganos, ¿verdad? Sí, actualmente lo que elaboro son hamburguesas veganas, que se elaboran en cuatro variedades diferentes y se venden en distintos comercios de Esquel, también en la Comarca Andinas y en un comercio en Bariloches, que son vegetarianas, vienen por cuatro unidades y hay en cuatro sabores distintos, te los voy a mencionar, permítame. Dale, sí, cómo no. Lentejas, calabaza y verdeo, quinoa, zanahoria y batata, garbanzos, pimientos y cebolla y remolacha, rayamaní y puerro, es la última variedad que saqué hace algunos meses y la verdad es que son deliciosas, son riquísimas, son veganas, son saludables, están elaboradas con legumbres y con verduras, no tienen huevos, sino que tienen semillas también y también me gustaría contar que para mí es todo un aprendizaje esto, ¿no? De pronto acerca de la alimentación, acerca de lo que nosotros vamos ingiriendo, ¿no? Como que también yo sigo en este viaje de aprendizaje con respecto a esto que voy haciendo, ¿no? Y gracias a esto que voy haciendo hoy, que es esta producción de alimentos vegetarianos, ¿no? Y que me viene a enseñar mucho sobre cocina, sobre alimentación, más conciencia sobre lo que consumimos, es un nuevo descubrimiento también. Y además, Nati, encararlo como un microemprendimiento, con todas las técnicas de higiene, por supuesto, de la alimentación. Entiendo que ahí la municipalidad de Esquel les ha dado una mano para el espacio, para formarlos y todo eso. Sí, exactamente. Aquí en Esquel hay un establecimiento municipal que se llama CAPEC, que es el centro de apoyo a la producción de Esquel y la comarca, donde un gran espacio se encuentra a disposición de las personas que quieran iniciar algún emprendimiento de alimentos. Principalmente se pensó para los dulces, con productos de fruta fina de la zona y de producción local. Pero de pronto las hamburguesas fueron un producto que era viable para llevarlo adelante allí. Entonces, hoy yo puedo contar con este espacio que cuenta con todas las habilitaciones bromatológicas y sanitarias correspondientes, además de un equipo de trabajo que está a la orden con capacitaciones, con nuevas herramientas para mejorar la producción en el lugar. Entonces, sí, también estamos y me siento muy acompañada por Esquel y por el lugar para poder llevar adelante todo esto. Nati, bueno, se nos ha hecho tardísimo, pero hemos disfrutado de un viaje impresionante que nos dio hambre y llegamos al final con esas hamburguesas, que realmente ha sido una delicia. Bueno, nos han estado viendo a través de Facebook en todo el país, te lo puedo asegurar. Alejandro Menéndez de aquí de Neuquén, Esther Farid de Matar desde Viedma, Manuel Pérez de aquí de Neuquén, Alejandro Fola desde San Isidro, Mavi Barba en Miramar. Karil Jones está en Gaiman y pregunta si estuvieron en Gaiman. Por Gaiman hemos pasado cuando recorrimos el dique a Meguino y toda la ruta 25 también, que es una ruta hermosa por los altares, que une la cordillera con la costa, aquí en Chubut, así que fue una visita muy rápida. Todavía no lo he podido conocer en profundidad a Gaiman, así que espero ir pronto. Bueno, y ahí pregunta por Karil Jones. Muy bien, fantástico. Es una viajera que nos acompaña casi todas las noches en nuestro programa. José Luis Díaz de aquí de Neuquén dice, La Panadería de la Unión, en Toluín, por ahí pasaron muchos famosos. Verdad, sí. Lucho Martínez es un gran músico que está en Comodoro, manda saludos. Nair Férchil que está en Río Gallegos. Adrián Williams, que está en Treleu. Fabricio, que está en Puerto Madryn. Rubén Ruso, que está en Berazategui, allí en el Conurbano. Felicitaciones por el gran viaje con tu relato. Reviví varios momentos viajando. Nati, Rubén Ruso desde Buenos Aires. Y Diego Promencio de Bahía Blanca. Todos los miércoles hacemos fotos con historia. Son viajes que han hecho por la Patagonia, relatos apoyados en imágenes. Así que es muy parecido a lo que has compartido hoy con nosotros. Después, ¿quién más está por aquí? Diego Rodríguez Reis desde Villa Langostura. Lorena Ortiz de aquí de Neuquén. Santiago Iturbe de Fiskemenuco Roca. Cecilia Parra de aquí de Neuquén. Alicia Orellana, Ramón Facundo Univazo. Jorge Flores, Cristian Seguel, Marina Alba. Muchísima gente, Nati. La verdad, fue un verdadero placer. Gracias. El placer ha sido también para mí. Muchísimas gracias por esta oportunidad de revivir este gran viaje. Y dejar por ahí una pequeña reflexión que creo que cuando tenemos sueños y cuando nos permitimos conectarnos con las cosas que nos hacen felices, la vida despliega toda su magia y se pone en función para que vayan sucediendo cosas hermosas que nos hacen vivir el camino y transitarlo lleno de aprendizajes y de momentos lindos. Así que, bueno, a soñar y a conectarse con todas las cosas que nos hagan felices. Nati, desde Rincón de los Auses, Jesús Chandía, felicitaciones a esa mujer emprendedora patagónica por adopción. Muchos saludos. Bueno, todo tiene un final. La vida es tránsito y todo tiene un final. Así que pronto nos encontraremos personalmente en algún lugar de la Patagonia viajando, Nati. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Sergio, por este espacio. Espero que siga todo muy bien y que tengan todos un gran fin de semana, una gran semana. Abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias.